En pleno verano es lógico visitar lindas casas de playa. En el siguiente línea y punto conocemos una casa simple, práctica, pero con detalles muy especiales. Luego nos vamos para la playa Las Palmeras para ver una propuesta de área social. Pero eso no es todo. Visitamos Ámbito, donde te mostraremos las últimas novedades en muebles y toldos para este verano. Línea y punto, el martes 3 de marzo a las 7 de la noche.